¡Hola virtuoso o virtuosa del canto! El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de vocalización, obviamente de nivel profesional, que te va a ayudar a extender tu rango vocal. ¿Quieres cantar más agudo? Este te puede ayudar. ¿Quieres cantar más grave? Este ejercicio te puede ayudar. También mejora tu colocación, tu uso del diafragma, incluso tu respiración. Todo lo que necesitas para aprender a cantar en un solo ejercicio. Obviamente te tienes que apoyar de estrategias, como respirar de manera correcta y utilizar el diafragma. Si no sabes a qué me refiero, aquí abajo te voy a dejar un par de videos, pero vámonos directo al ejercicio. Enseguida te voy a explicar las reglas. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Muy bien virtuoso o virtuosa del canto. Lo primero que tenemos que entender sobre este ejercicio es que vamos a trabajar pronunciando BAB. B-A-B. Lo siguiente que tenemos que entender son las reglas. Vamos cada vez que pronunciemos la A, abrir la boca todo lo que da. B-A-B-A. Si no sabes hasta dónde abre, pon tres dedos. B-A-B-A. ¿Sale? De esta manera vas a lograr hacer que tu voz suba hacia los resonadores. Siguiente regla. Tienes que tratar que la B esté exagerada. B-A-B-A. Primero haces B-A-B, como que la aguantas B-A-B, y la dejas salir. Esto va a hacer que el diafragma trabaje mejor y cuando llegues a las notas agudas, tengas el suficiente aire como para que no tengas que apretar la garganta. Esto mismo va a pasar en las notas graves. Por lo tanto, este ejercicio, como ya lo había mencionado antes, ayuda a que extiendas tu rango vocal. Te recomiendo que te pongas frente a un espejo y verifiques que estés siguiendo estos parámetros al pie de la letra. Porque si no los haces de manera correcta, de nada va a servir hacer este ejercicio. Vamos a comenzar. Muy bien, virtuoso, virtuosa del canto. Esta es una vocalización sin guía. Por lo tanto, voy a hacer el ejemplo dos veces. Debes cantar este ejemplo junto conmigo y a partir de ahí continúas cantando tu solo, perfectamente bien afinado y siguiendo las instrucciones. Comenzamos. Continúa solo. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! Muy bien virtuoso, virtuosa del canto Si hiciste este ejercicio y presentaste algunos problemas Para afinarte de manera correcta Te recomiendo que cheques el video anterior de la lista de reproducción Cantando Fanmajón Donde estamos haciendo este mismo ejercicio Pero con una guía de afinación Puedes imitar una voz Una vez que ya te salga ese ejercicio Vienes acá e intentas este La idea es que te puedas afinar a cualquier instrumento musical Porque eso es esencial para cantar de manera correcta Si tuviste algunos problemas en la garganta O molestias mientras cantabas este ejercicio Tus problemas son de diafragma o de respiración Para lo cual aquí abajo te voy a dejar un par de videos Que debes ver antes de realizar cualquier vocalización ¿Quieres tomarte esto de aprender a cantar un poquito más en serio? Debes checar el sistema Juanmajón El sistema Juanmajón consiste en ver una clase completa Después hacer videos de tarea enfocados al tema de la clase Y tienes un periodo de una semana entre clases para hacer tu tarea Esto es en realidad muy sencillo Ahora quieres tener acceso a todas las clases hechas anteriormente Y conectarte a la clase nueva que estamos haciendo cada miércoles a las 7pm Entonces debes entrar a patreon.com.juanmajón Ahí vas a encontrar todas las clases Vas a entender perfectamente bien el sistema Y más importante aún vas a mejorar tu canto Construyendo un hábito Y antes de que te des cuenta ya vas a lograr dominar tu propia cosa Muy bien virtuosos y virtuosas eso ha sido todo por hoy Te voy a dejar aquí abajo mis redes sociales Recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo Estoy enseñando canto, piano, bajo y batería Y todo de manera completamente profesional Si te gustó este video no olvides darle like Activa la campanita Y suscríbete porque estoy subiendo videos 5 veces a la semana Y haciendo un live una vez a la semana También estoy haciendo lives en mis demás redes sociales Nos vemos en la siguiente edición Yo soy Juan Majón y esto fue Juan Majón Adiós